Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar de cómo se hace un video para TikTok de una manera muy facilito. Antes de continuar con el video, les quiero mandar un saludo muy especial a las personitas que comentaron en el video anterior. Un saludo muy especial para FelipeFF, un saludo muy especial para Siria Dávila, un saludo muy especial para TdMicro, un saludo muy especial para LautaroGT, un saludo muy especial para Otilia Rojas, un saludo muy especial para Mini Eduardo. Muchas gracias por haber comentado, si tú quieres que te mande saluditos, solo comenta ahí abajo y pues probablemente en el próximo video te saludo porque estoy escogiendo pues aleatoriamente, ¿no? Antes de continuar también, tengo un segundo canal donde subo videos de entretenimiento, así que búscame como Kendroshack y listo. Ahora sí, dicho todo eso, empecemos. Nos vamos a ir rápidamente aquí a la aplicación CapCut y vamos a agregar los siguientes clips, ¿ok? Así que vamos a agregar este de acá, luego nos vamos a ir a la opción de formato 9.16, luego seleccionamos y nos vamos al apartado editar. Luego de esto recortar y aquí vamos a seleccionar de nuevo 9.16 y aquí con tus dos deditos pues vas a acomodar el imagen de esta manera o el video en este caso, ¿no? Luego aquí con tus dos deditos obviamente vas a tener que encajar pues en el formato, ¿no? Ahora viene lo chido, mira, vamos a hacer lo siguiente. Justo, justo, justo cuando empieza a hacer el emote, el bailecito este, mira, 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 por acá más o menos empieza a hacer el emote, ¿no? Vamos a recortar desde ahí, ¿ok? Desde acá va a empezar el edit. Luego de esto termina aquí el baile, lo dividimos y ahora en el siguiente clip vamos a grabar, pues obviamente vamos a tener que grabar este clip, el mismo emote con diferente ropa. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con esta opción de superposición vamos a bajarlo ahí. Luego de esto deslizamos hasta la parte principal, ahí, perfecto. Luego le hacemos un poquito más como que la opacidad lo bajamos en 60 y ahora lo vas a hacer más pequeñito esto. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues sincronizarlo con el imagen de fondo, ¿no? Para esto es muy necesario tener un poquito más de paciencia porque vas a deslizar poquito en poquito hasta que veas que los dos imágenes se mueven al mismo tiempo, ¿no? Y a una vez que logres esto simplemente vas a borrar y acomodar esto perfectamente de esta manera y pues simplemente esto lo acomodas así y ya estaría, como puedes ver, ¿no? Bueno, ahora nos vamos aquí, lo ponemos la opacidad al máximo para que se note todo normal y aquí agregamos el audio en extraído, pues este audio lo vas a descargar desde mi perfil de TikTok, ¿ok? O sea, descargas el video, luego lo agregas como acabo de agregar solo el audio, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a escuchar el audio. Bueno, aquí vemos como, ¿no? Como que es así. Al principio vamos a tener que poner puntitos, ¿ok? Un puntito por acá, otro puntito por acá y otro puntito por acá y así, ¿no? Pero mientras más tiempo, más alejaditos. ¿Ok? Mira, mira, escuchemos de nuevo. Ah, entonces aquí hay otros, aquí hay otros tres puntitos juntos. Esto lo vamos a poner así. Ok, ahora. Ya, entonces hasta aquí vamos a ponerlo otro. Uy, increíble. Este sonido me gusta. Uy, uy, me gusta, me gusta. Lo ponemos aquí, otro puntito más. Otro puntito más aquí. Otro puntito más aquí. Y aquí también, ya esto es el penúltimo. Y esto sería ya el último, ¿no? Bueno, al último tenemos algo también, ¿no? Luego de esto, simplemente vamos a hacerlo pedacito el segundo clip. No sé si me dejé entender. Si no me dejé entender, retrocedes un poquito. Pues bueno, simplemente vuelves a ver cómo he hecho todo y ya estaría, ¿no? Aquí lo que vas a hacer es recortar en pedacitos, ¿ok? Pero eso sí, mientras más esté avanzando el clip, más grandecito lo vas a recortar. No sé si me dejó entender de verdad. O sea, a la parte principal lo vas a hacer más pequeñito, pequeñito, luego grande, grande, grande. Más largo, más largo, más largo. Y en espacio, mira, como puedes ver, aquí ya estoy haciendo como que más largo, ¿no? En los puntitos ya de repente estoy empezando a cortar porque eso nos está guiando que hay un boom de la canción, ¿no? ¿Ok? Luego de que hayas terminado hasta, pues más o menos, hasta los, hasta aquí más o menos, a ver. Ah, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, crack. Luego de esto, vienen los tres puntitos. Fíjate acá. Pum, pum, pum. ¿Viste? Ahí está. Aquí simplemente lo vamos a dividir de esta manera. Ahí está, perfecto. Esto vamos a cortarlo también. Los tres puntitos, mejor dicho, hasta los tres puntitos vas a tener que hacer este baile, ¿ok? O sea, este baile lo vas a hacer de esta manera. Lo sincronizas, lo haces ver todo bonito y esto, una vez que hayas recortado, vas a borrar intercaladamente. O sea, el segundo clip lo borras y el tercer clip lo dejas ahí, el cuarto clip lo borras y el quinto. Así, mire, borramos esto, esto borramos, esto no, esto sí y así. Vas viendo y como puedes ver, mientras más estoy deslizando, más largo es el espacio donde he recortado, ¿no? Pero bueno, una vez que he dicho, ah, esto por ejemplo podemos borrar, ¿eh? Pues no quiero, yo quiero que el payaso baile en esa parte. Entonces, bueno, lo voy a borrar esto así. A ver, esto pues el payaso aquí está con la velocidad normal, así que lo vamos a bajar un poquito la velocidad, ¿ok? Pero esto es antes de los tres puntitos, ¿ok? Los tres puntitos más antes. Ahí nomás le vamos a poner cámara lenta, este de acá. Y así, perfecto. Y aquí están los tres puntitos. Entonces, aquí vamos a recortarlo porque en los tres puntitos vamos a poner unos emotes que ya les voy a mostrar a continuación, ¿ok? Bueno, aquí agregamos los emotes que necesitamos tres emotes. ¿Tiene que ser de baile o un movimiento así curioso? Pues sí, pues puedes usar cualquier tipo de emotes, eso sí. Pero lo que yo voy a usar es simplemente esto. Mira, vamos a recortar aquí de nuevo, como lo hemos hecho ya en el anterior, pues vamos a ir aquí en recortar y dividir. Bueno, dividir, digo, este, en editar y recortar y pues vas a hacer todo esto, ¿no? Aquí lo encajamos en el formato. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar la parte, el clip que quiero que aparezca en SSBoom, ¿no? En mi caso yo quiero que esto, boom, haga como que ese efecto, ¿no? Entonces voy a recortar aquí. Esto lo voy a borrar. Y pues ahora solo va a quedar esto, ¿no? La verdad, no sé qué tal va a quedar, pero yo digo que sí va a quedar muy bonito. Y aparte, ahora vamos a buscar el siguiente clip. Yo quiero que esta parte nada más se vea en el clip. Entonces, ¿qué hago? Pues lo voy a recortar desde aquí, ¿ok? Esta parte lo borramos y aquí pues ya tendríamos ya este emote. ¿Viste? Fácil, papayita, y ya está, ¿no? Ahora vamos a agregar otro emote. Pero este emote tiene que ser algo como este de acá. A ver, vamos a ver. Miren, miren, salta y boom. Si hay algo que golpea o tipo se pone así un poquito bacano, pues simplemente lo vas a recortar de esta manera. Y ahora, pues aquí tú puedes ver que está quieto hasta aquí porque a partir de acá ya se para. Entonces esto vamos a borrarlo aquí, pero vamos a poner cámara lenta para que nos alcance hasta el siguiente puntito, que sería de esta manera. Ok, a ver, si nos ha sobrado y todo, vamos a poner hasta este punto. Ok, nada más sencillo, fácil. No deberías tener complicaciones hasta acá. Luego de que tengas o hayas hecho todo esto, a continuación vamos a agregar otros clips. Aquí tienes que poner también demasiada atención porque para que te quede bonito el edit. Ahora, aquí voy a hacer algo. Mira, la entrada lo he grabado de esta manera. Ok, aquí voy a dividirlo. Ok, si tú tienes alguna entrada, aquí lo puedes poner. Una entrada de estas animaciones lo puedes poner acá. Ok, mira, justo aquí más o menos. Esto no sé, es coincidencia creo yo, porque queda perfecto al clip y me gusta que quede perfecto. Si tú tienes esta animación, este edit lo tienes que hacer sí o sí, aunque no tengas apoyo. Yo qué sé yo, qué te importe, es un camino. Lo que sí tienes que aprender es editar, saber que tú tienes que dominar la edición. Simplemente hazlo para saber, no lo hagas para tener likes. No, 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 eso no se hace. Tú puedes ver que yo subo videos y tiene poca visualización, pues lo dejo, ¿por qué no? ¿Sabes? Porque yo quiero aprender de hacer estas cosas, ¿sabes? Y enseñar, eso es lo que me gusta a mí. No es como que persigo las vistas, pero bueno, son cosas así, de verdad. Ahora aquí, como puedes ver, mira, 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 crack. Vamos a ponerlo hasta aquí. Yo quería poner simplemente hasta aquí esto de acá, pero pude ver que justo cuando hace el boom de la canción aquí, pues queda muy bonito. Entonces simplemente lo voy a dividir de esta manera y pues ya estaría. Ya pues esto es el boom, el boom de la canción siempre. Ya esto, esto es increíble ya. Luego aquí vamos a hacer algo, chicos. Esta parte les voy a enseñar solo una vez, pero tienen que repetir hacerlo porque si les voy a hacer tutorial de todo, va a durar 30 minutos, ¿ok? Mira, pongan atención acá. Aquí lo que vamos a hacer es un emote de un carro, de algo, de algo que se ponga así con estilo facherito, ¿ok? Yo he elegido este emote porque hay una parte que me agrada, que por ejemplo, vamos a encajarlo de esta manera. Ahí está, perfecto. Lo encajan de esta manera así, ¿ok? Pero fíjense en la ropa, ¿ok? Fíjense en la ropa que es color negro. Ahora agregamos otro clip, ¿ok? Otro clip. Y este clip lo que va a tener es el mismo emote con diferente ropa, ¿ok? Esto, sí, sí, lo sé, hemos hecho ya en la parte principal, cuando hemos comenzado el video, lo hemos hecho como, bueno, ¿no? Como lo hemos hecho cuando abrimos el proyecto. Vamos a hacer lo mismo. Aquí, luego de recortar de esta manera, vas a ir justo por acá más o menos, aquí, hasta ahí más o menos, ¿ok? Luego, pues siempre, siempre tienes que tratar de sincronizar y ponerlo esto. Es muy importante que lo hagas así pequeñito, ¿ok? Luego de eso, pues simplemente lo amplías, ¿ok? Aquí vamos a bajar la opacidad y ahora vamos a tratar de coincidir esa descarga de arrebita, la cosita blanquita que se nota. Vamos a coincidir eso para que, pues, te facilite este de acá, este de acá. Vas a tener que hacer coincidir y listo. Y acá puedes ver que ya se sincronizó, ¿no? Ahora, el movimiento. Fijémonos en el movimiento, ¿ok? A ver, no. El color negro de fondo se ha como que levantado más antes. Entonces, deslizamos esto un poquito más. Ahí está. Ahora sí se sincronizó. De esta manera, vas a hacerlo dos veces con diferentes ropas, ¿ok? Bueno, espero que estés poniendo atención porque casi todo el edit tienes que dominar. Hacer este tipo de edit, ¿ok? Tienes que saber hacerlo ya así para que tú digas, papayita, yo lo hago eso en dos por uno, ¿sabes? Pero una vez que logres sincronizar el movimiento y también el personaje que esté en su lugar, pues, simplemente vamos a borrar toda esta parte de la parte adelante que no nos sirve. O sea, digo de atrás. Y, pues, ahora vamos a ponerlo en cámara lenta, ¿ok? Un poquito más cámara lenta. Recuerda en qué número la hayas puesto. Ahora, en el clip que sigue, también vamos a ponerlo en ese mismo número y también vamos a poner la cámara lenta, ¿ok? Luego de hacer esto, vamos a poner la opacidad al máximo, obviamente, para que no se vea mal. Entonces, aquí vamos a dividirlo justo en el puntito. El puntito amarillo es muy importante que tú tenías que haber puesto antes de continuar con el video, ¿no? Pero bueno, hasta ese puntito. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Lo acercas lo más que puedas y vamos a recortar, ¿ok? Recortas aquí, luego recortas acá, luego recortas acá. En este espacio, fácilmente, te recomiendo que tiene que ver cinco pedacitos, ¿ok? No sé cómo lo vas a hacer, pero tiene que ver cinco pedacitos y eso va a quedar suficiente. Si es cuatro, va a ser un poco lento. Si va a ser seis, muy rápido. Y ten mucho cuidado con eso. Tiene que quedar solo cinco clips de estas. Por ejemplo, ahí ves uno, dos, tres y cuatro y cinco. Ahí está, ¿viste? Ya está, cinco pedacitos. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está quedando esto, no? Está quedando bonito. ¿Viste? Ahora lo que vamos a agregar a continuación es un clip normal. Un clip de un emote que tú tengas, un bailecito, pero que sea facherito siempre. ¿Ok? Que sea facherito. Y aquí vamos a poner, o yo lo he puesto, lo que es el emote de M1014. Entonces, voy a ir a buscar justo, justo, justo donde yo quiero que aparezca el clip, ¿no? Entonces, yo quiero que aparezca esta partecita en el edit. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues dividirlo, obviamente. Y la parte que no me sirve, simplemente lo voy a borrar. ¿Ok? Ojito, chicos. A editar. O sea, tienen que aprender a editar. Recuerden, no por recibir likes de verdad. Esto es muy importante a la hora de aprender a editar, chicos. Ojito con eso. ¿Ok? Eso, pues, les recuerdo aquí. Mientras aquí voy editando, un poquito poniendo cámara lenta, cositas, ¿no? Pero bueno. Dicho y explicado esto de esta manera. Pues, esto vas a repetir dos, tres, dos veces. Dos veces más o menos. ¿Ok? Mira, aquí lo que viene es, ¿cómo se llama? El que cambia de ropa. O sea, aquí en ese espacio vas a poner uno que cambia de ropa. Y luego un clip normal. Y luego otro clip que cambia de ropa. ¿Ok? Aquí simplemente agregas este clip. Luego lo recortas de esta manera. Luego lo pones de esta manera. Y así. Vas haciendo, chicos. Van haciendo de esta manera. Pero por eso les digo. Si yo les hubiese enseñado todo, voy a tardar más. Y también se van a aburrir porque sé que todo el edit solo se trata de esta parte. Una vez que hayan terminado de que hayan hecho todo eso. Así. Perfecto. Mira. Digamos que lo has terminado. Así. Perfecto. Perfecto. Esto lo vamos a recortar por acá. Esto lo vamos a recortar por acá. Y ya está. Más o menos esto debe quedar así. Bueno. Ya está quedando súper bien. Entonces, crack. Entonces, mira. Como puedes ver. Aquí te voy a explicar cómo debe quedarte al final. ¿Ok? Puedes ver. Cambia de ropa. Clip normal. Cambia de ropa. Clip normal. ¿No? Y tú puedes ver aquí el resultado final. Más o menos. Así debería quedarte. Tres momentos donde pues va a cambiar de ropa. Y tres clips donde son normales. Bailes normales. Clips normales. Pero en cámara lenta. ¿Ok? Esto es muy importante que hagan así. Porque si no, no les va a quedar bien el edit. Luego de que hagan todo esto. Ustedes van a poner de esta manera. Y bueno. Así te va a quedar todo. Esto ya es en general todo. ¿No? Luego de esto. Simplemente nos vamos a ir aquí a efecto. Y vamos a ir donde está empezando a bailar. De esta manera el payasito. Vamos a ponerle un efecto que se llama. Movimiento. ¿Ok? Movimiento. Y en movimiento lo que vamos a hacer. Es ponerlo en cada punto amarillo. A partir de aquí. Adelante no lo pongas nada. A partir de aquí. ¿Ok? A partir de aquí. Esto pues es antes de los tres puntitos. Nada más. Aquí lo que vas a hacer. Es centrarlo así. Y ahora en ajuste. Pues la intensidad. Subes un poquito más. Y la velocidad. Pues lo bajas un poco. Ya estaría. ¿No? Y cada vez que vas a poner play. ¿Qué va a pasar? ¡Bum! Va acá. Como que ¡Bum! ¿No? Eso es lo que ese efecto va a dar. ¿No? Ahora esto. Para que tú no lo estés creando así. Ajustando. Ajustando. Pues simplemente lo vas a copiar. Sería así. Vamos aquí. Donde dice copiar. Y bueno. Bueno. A ver. Espérate un momento. Mejor dicho. Objeto. Y aquí en mostrar todo. Para que pues dé efecto en todo el clip. Para eso es. Pero ahora sí. Copiamos. Y simplemente deslizamos hasta los tres puntitos. Mira. 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 Tres puntitos son. Y aquí copias, 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 copias. Hasta la parte final del video. ¿Ok? Solo tienes que hacer esto. No tienes que hacer nada más. Y pues después de esto. Bueno. Ya viene fácil. Una vez que hayas terminado hacer todo esto. Pues te va a quedar de esta manera. Ahora lo que viene es. Irnos al apartado de ajustes. Y poner algún colorín. ¿No? En mi caso. Esto lo estoy enseñando. Si tú no quieres poner ningún colorín. Pues con esto basta. Si tú le pones estos números. Pues. La calidad se va a mejorar un poquito. Luego lo llevas a May 2. Y se mejora. Pero. Ahora yo. Tal vez. Después de grabar. O terminar esta grabación. Voy a poner algunos colorín. Que yo ya enseñé en el canal. Colorín blue. Colorín. Pues. Hay colorín. Colorín de fuego. Aquí abajo. Vas a ir a buscar mis videítos. Mis videítos. Vas a ir a buscar. Y pues bueno. Ahí aprendes a hacer colorín. Yo lo voy a exportar así nada más. No tengo que tocarlo nada más. Pero. Eso sí. Voy a ponerle algunos colorín extras. Que ya tiene tutorial. Así que no me van a pedir. Tutorial de ese colorín. No. Porque ya hay. Ahí abajo. Tienes que ir a buscarlo nada más. ¿Ok? Dicho todo esto. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Házmelo saber con un like. Allá abajo. ¿Ok? Ah. Por cierto. El resultado. En el comentario. Así que. Chao. 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 Chao.